¿Cómo se genera la grasa de tu cuerpo? Al detectar esta glucosa en la sangre, libera insulina, la hormona encargada de limpiar la sangre de la glucosa y almacenarla en otras partes del cuerpo, en la llantita, en la pancita, en las cadenas. Por ejemplo, tú te comes una dona y automáticamente el cuerpo libera esa glucosa y la insulina se dispara. Pero no todos los hidratos de carbono generan aumentos bruscos de insulina, ya que esto depende en gran parte del tipo de índice glicémico. Por ejemplo, las frutas tienen menor índice glicémico, entonces disparan mucho menos azúcar y mucho menos insulina. Ahora, mi recomendación final es la siguiente. Si tú logras mantener tu masa muscular alta, el metabolismo sube y la absorción de glucógeno es más rápido, entonces se genera menos insulina. Y si se genera menos insulina, tienes menos grasa localizada. El segundo punto, cuida tus calorías. Si tu reserva de calorías o tu ingesta de calorías es igual o menor a la actividad física o la quema calórica por actividad física, estarás en equilibrio. Si comes muchas calorías y haces poco ejercicio y estás sentado, evidentemente el cuerpo tiene que reservar, reservar, reservar. Y eso se traduce en grasa. Y por último, si haces ejercicio, el ejercicio usará esa glucosa o el glucógeno para la energía, entonces no reservarás. Tres puntos que pueden ayudarte a bajar la grasita localizada, a sentirte mucho mejor y a evitar enfermedades. Tú puedes evitar las enfermedades. Prevenir es curar. Soy Diego Di Marco y si vas a hacer un cambio, hazlo por ti. Soy Diego Di Marco y si vas a hacer un cambio, hazlo por ti.